Momento de referirnos a la situación epidemiológica de la provincia de Chaco, donde en las últimas horas se han confirmado 72 nuevos casos de coronavirus. Hasta la fecha se registraron 2.674 casos positivos de COVID-19, de los cuales 2.048 personas ya recibieron el alta médico definitivo y se produjeron 121 fallecimientos. Además, hay 3.298 pacientes con dengue. De tal manera, el Ministerio de Salud Pública de la provincia del Chaco informó que hasta este miércoles 15 de julio se reportaron 2.674 casos positivos de coronavirus, de los cuales 2.048 personas ya recibieron el alta clínica definitiva. En lo que va del año, se registraron 3.298 pacientes con dengue. Este es, entonces, el parte epidemiológico de la provincia de Chaco.